¡Bienvenido! Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera la coiris su belleza Y las flores su perfume su amor No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y nadie más que tú Ojos negros y el canela Que me llegan a desesperar Me importas tú Y tú Y nadie más que tú ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! 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 Ay, 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 cantando yo, porque cantando sea de gran serenito rico, dos corazones. Ay, 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 cantando yo, porque cantando sea de gran serenito rico, dos corazones. Ay, 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 cantando yo, porque cantando sea de gran serenito rico, dos corazones. Ay, 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 cantando sea de gran serenito rico, dos corazones. Ay, 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 cantando sea de gran serenito rico, dos corazones. Ay, ay, cantando sea de gran serenito rico, dos corazones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.